La Alhambra te echa de menos, el Torcal te está esperando y Doñana sueña contigo. Andalucía tiene ganas de ti. Y las cifras del paro dan un leve respiro a Málaga, donde el número de desempleados baja en 2.459 personas. De hecho, en toda Andalucía el deceso solo se ha producido en nuestra provincia y también en la provincia de Cádiz. En Andalucía el panorama no es tan positivo y la cifra de desempleados ha aumentado en más de 11.000 personas. La reactivación del sector turístico ha sido clave para que el empleo experimente un pequeño repunte en la provincia de Málaga. El paro ha bajado en junio en 2.459 personas y se sitúa en 188.285. De hecho, en Andalucía, solo la capital de la Costa del Sol y Cádiz han experimentado este descenso. Así, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos andaluces de empleo ha aumentado en junio en 11.009 personas, lo que supone un incremento de más del 1% en comparación con el mes anterior y hace que el número total de desempleados en Andalucía supere las 980.000 personas.